Y es viernes, así que, ¿vemos Charly? Vamos a ver cómo está. Vemos juntos quién estuvo fuera de lugar. Vamos a empezar con esta belleza, una historia de animales que hoy es muy, muy tierna. El mono capuchino adoptado por una perrita allá en Cartagena. Los trataron de separar, ¿eh? Fue imposible. La perrita había tenido cachorros y entonces el monito pues logró colarse, digamos, que en el proceso de maternidad. Y ahí está su hijo adoptivo que no la suelta. Cariño del bueno. Y vámonos ahora a qué contraste con ella que es Lady Parquímetro. Así ya la conocen, una mujer en Pachuca que dañó su camioneta, no le importó. O sea, prefirió echarle la camioneta. Ay, qué bárbara, me duele ver lo que está haciendo con su llante y con su coche. Se estacionó en zona de Parquímetros, no pagó la cuota, le pusieron la araña y con la araña se fue. Hija de la chica. Ah, sí. Bueno, hay quien la llama Lady Parquímetros, hay quien la llama... ¿Cómo? Bueno, no lo vamos a repetir. Fuera de lugar y fuera de lugar. Esto que ocurrió en el Consejo Nacional perredista golpes para, bueno, pues elegir a los candidatos al Congreso. Después de siete días de negociaciones no llegaron a un acuerdo y entonces hubo hasta sillazos perredistas de Morelos. Así buscaron, pues obtener un voto para el Consejo Nacional fuera de lugar. ¿Y qué me dicen de esta joya luego del sismo del viernes pasado con epicentro allá en Pinotepa Nacional? El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, pues habló de la magnitud del sismo en grados centígrados. Buenas tardes. Como saben, se acaba de registrar un temblor hace unos minutos de siete grados centígrados con epicentro en Oaxaca. Bueno, no se preocupen, luego corrigió. Lo curioso es que en la corrección... ¡Ay, válgame! ¡Se volvió a equivocar! Hace unas horas subí un video en donde me refería al temblor que hubo con el epicentro en Oaxaca. Y bueno, pues todos nos equivocamos. Dije que era de siete grados centígrados y fue de menos. Fue de 7.2. Es en serio. O sea, yo al principio dije, esta es una broma para, digamos, que aligerar el susto, ¿no? Hay quien consume bolillo cuando tiembla, hay quien dice grasejadas. No, lo decía en serio. ¡Fuera! ¡Fuera de lugar! Oiga, ¿y qué me dice de...? Bueno, pues la manera que eligió Fergie para entonar el himno nacional... ¡Ay, ay, ay! ¡De su país! A ver, cántele, mi reina, y vean, por favor, la reacción de los jugadores. ¡A ver, cántele, mi reina, y vean! A la próxima, mejor. Contraten a Odalis. Escuchen qué bonito. Ella sí sabe cantar. Pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo. No sin antes decirte. Ahí está, no, que no cantaba. Y vámonos ahora con esto que es de casa. Carlos Hurtado, ¿qué? A ver, ¿qué dijo? Facturas falsas y maquinaria pirata en Ciudad del Carmen. También se puso... Se supo, se supo que estuvo preso. También se puso... Se supo, se supo que estuvo preso. Se supo, se puso, se peinó. Miren nada más el pelo de Memo Schutzi. Sí, que acompaña a don Carlos Hurtado. Y fue precisamente Carlos quien lo balconeó. Estaba en proceso de, pues, ¿cómo decirlo? Reconstrucción, don Memo. Y miren nomás esos gallos. A ver, Memito, ¿cómo estuvo? ¿Cómo ven el nuevo look de don Guillermo Schutzi? Ahí estoy yo. Este es el proceso. ¿Les gusta? Se llama Funk Noticiero Matutino. Bueno, pues ahí está. Y para irnos con ritmo. Esta belleza de mujer, sí. Sí. Porque la edad no importa cuál el ritmo. Y ella nos regala esto para irnos felices. Sí. Así. Así. Canta y también baila. Es viernes y se nota, Paola. Qué bonito. Se siente, se siente. Qué bonito. Cuéntanos.